Tamara Falco ha querido celebrar su título de chef con un viaje fugaz a Segovia junto a su chico, con quien acaba de celebrar su primer aniversario. Con trabajo y perseverancia los sueños se cumplen y después de un año muy complicado Tamara Falco puede decir que, ahora sí, es una auténtica chef. Sus familiares y amigos más cercanos no dudaron en mostrar su alegría públicamente después de conocer la gran noticia. Súper orgullosa de tu esfuerzo y tu talento, escribía su hermana Sandra o Superchef, apuntaba su cuñada, Alejandra Onieva. Después de una más que merecida celebración con todos sus compañeros, Tamara Falco hacía las maletas y se trasladaba hasta Segovia donde ha disfrutado de una romántica estancia junto a Íñigo Onieva. Después de la tempestad, llega la calma y tras unas semanas en las que no salía de los fogones necesitaba un tiempo de calma y qué mejor que la ciudad de Castilla y León que combina turismo histórico y rica gastronomía a partes iguales. Como es tradición, Tamara e Íñigo hicieron la parada de rigor en Mesón de Cándido para degustar el clásico cochinillo y no faltó su paseo por el acueducto, el alcázar o la catedral. La pareja se convirtieron en dos turistas más. Además, la colaboradora de El Hormiguero se decantaba por un look comfy compuesto por amplio pantalón azul marino a juego con una básica camiseta a rayas. Por su parte, el diseñador de coches optaba por unos jeans negros y camiseta de color gris. Brilló tanto el sol en la ciudad que aunque iban preparados tuvieron que deshacerse de la... Tamara Falcó e Íñigo Nieva acaban de celebrar su primer año juntos y no pueden estar más felices. A pesar de las polémicas que les persiguieron durante sus primeros meses de relación, la pareja ha dejado claro que siguen igual de enamorados que el primer día.